La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si tú crees que existen los ángeles porque Dios los hizo Pues tú estás creyendo en dos cosas básicas que creemos en el Islam Y crees también que existen los profetas Vinieron sus profetas por orden de Dios Que Dios es Allah, el nombre de Él Si tú crees que en estas tres, que Dios es uno Que los ángeles existen porque Dios los hizo Crees en los profetas que Dios mandó Estamos tres cosas que creemos los musulmanes y todos los de otras religiones Somos creyentes en Dios El cuarto sería creer en los libros que Dios dejó Los libros son el Enjil, la Tora, el Enjil que dejó Jesús, la Tora que dejó Moisés, los libros de Moisés Los mandatos del libro de Brahim Y todos ellos vinieron a enseñar que era el conocimiento de Dios Y todos, la mayoría, tenían un libro Entonces nosotros incluyendo la Biblia, el Corán Nosotros creemos en el Viejo Testamento como musulmanes Y tenemos que creer en lo que Dios dejó Que son los libros Entonces ahí estamos bien, creemos en esas cosas El quinto sería creer en el día del juicio final Que todo el mundo, si creemos en estas cuatro o cinco cosas que estoy mencionando Pues estamos bien, todos somos creyentes, somos todos musulmanes hasta este momento Ahora hay que creer también en las predestinaciones Que son, en español se dice predicciones Lo que va a suceder Que sería lo que va a pasar el día del juicio final Entonces si todos creemos en estas seis cosas, pues todos somos musulmanes La única diferencia es que no lo reconocemos Lo tenemos que reconocer y aceptar que todos somos El musulmán significa un creyente en Dios Un creyente que cree en Dios y no asocia a Dios con nada Ni con una persona humano, ni con una cosa Entonces eso es lo que se llama la palabra ser un musulmán Una persona sumisa creyente en Dios Eso es todo lo que quería compartir con ustedes Y en charlas, si Dios quiere, en el próximo video Veremos que otro tema escogemos para ustedes Y tienen preguntas, como sea, siempre pueden ir a Casa Islámica www.casaislamica.com Gracias y buenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!